Yo lo tengo, 3-0-3, mil. Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Óyeme, ¿quieres comprar un carrito nuevo o usado con la mejor oferta del país? Mira, entra ahora mismo a carrocooponline.com carrocooponline.com o llama al 187-303-1000 303-1000, mira, la forma más rápida, económica y segura para encontrar y comprar un carro nuevo o usado. Visita ahora mismo, mira, entra a la página carrocooponline.com o el 187-303-1000 y consigue las mejores ofertas del mercado y hasta te lo llevan a tu casa. Ya lo dijo Alex, visita ahora mismo carrocooponline.com o llama ahora al 187-303-1000 Los intereses más bajitos, JD, carrocoop, los intereses más bajitos, nuevos, usados. Usted entra ahí, mira los carros que hay, nuevos, usados, para ir para la universidad, para ir a trabajar. Es un éxito. Entra ahora mismo carrocooponline.com Bueno, ¿qué pasó, productor? Alex, vos entras a carrocooponline.com y te lo llevan a tu casa. Te lo llevan a tu casa. O sea, tú dices, mira, me gustó este carro rojo, lo quiero así, chequean, tan, 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 está aprobado y te lo llevan a tu casa. Es un éxito. Súper cómodo. Muy bien. Y gracias a nuestra buena gente de Carro Coop, vamos a jugar la chancleta por 500 dólares. 500 dólares. Tengo por ahí a Johanna. Johanna, buenas noches. Johanna, ¿cómo está? Buenas noches. Johanna, ¿de qué pueblo es usted? Bayamón. De Bayamón. Johanna, dos oportunidades, dos chancletas, 500 dólares. Gracias a Carro Coop. Agarre la primera chancleta. Viene, Johanna. Ahí está, Johanna. Johanna, cuando usted quiera. Viene. Va bien, va bien. Creo que sí. ¿Cómo es posible? Ay, Johanna. Otra oportunidad. Escúchame, Johanna, lo tiene. Llévate los 500, Johanna. Viene, dale. Nos fuimos, Johanna. Es tuyo, Johanna. Ahí va. Y... Oh. Gracias, Johanna, por haber participado. Tengo un próximo participante. Carlos. Carlos, póngame por ahí a Carlos. Carlos, buenas noches. ¿Cómo está usted? De Cataño. De Cataño. Carlos, coja la chancleta. Viene, vamos arriba. Llévese los 500 dólares para Cataño. No. No. Próxima chancleta. Carlos, 500 dólares. No. No. Gracias, Carlos, por haber participado. 500 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Carro Coop. Próximo participante lo es. Benny. Benny, ¿de qué pueblo? Toalta. Toalta. Benny, 500 dólares. Gracias a Carro Coop. Son buenos. Buenísimo. ¿De dónde viene? De tu alta. De tu alta. De tu alta. Llévese los 500 dólares de Carro Coop. Se ve decidido. Se ve decidido. Mire, esa muchacha lo puso ahí. Estuvo a nivel de nada. A nivel de nada. Tira la primera chancleta, mi amigo. Vamos arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! Cerquita. Vamos a ver el VTR de la... Que se puede. Mire, mire esta muchacha cómo lo lanzó para que vean los demás participantes. Mire, mire esta muchacha. Ahí está la práctica. Ahí está. Ahí se puede. Ve que se puede. Ahí está. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora por ahí? El mismo le queda otra. Ah, le queda otra, mi amigo. Mi amigo, vio cómo es el truco. Vio cómo es el truco. Alguien ahí puso la mesa más para adelante. Así que hay oportunidad hoy. Hay oportunidad. Para mí que fue Stephanie que está haciendo maldad ahí. ¡Viene! ¡Ay! ¡Ay, ay! Yo creo que se va a los 500 hoy. Próximo participante. Próximo participante. Mira, Brenda, buenas noches. ¿Cómo usted está? Bien. Brenda, ¿de qué pueblo es usted, mi amor? Toda alta. Brenda, yo quiero... Yo tengo el confeti ya listo. Ya Dani está arriba, ready, con el botón del confeti. Llévate los 500 de carro co-op. ¿Está bien? Sí. Se puede. A la cuenta de tres cuando tú quieras. Una, dos y tres cuando tú quieras. Dale, viene. Y, y... ¡Ay! 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 Te queda una más, mi amor, pero lo tienes. Lo tienes. Creo que los 500 se van hoy. Están cerca. Están cerca. Buena suerte, mi amor. Vamos arriba. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por haber participado. Próximo participante. 500 dólares. Gracias a nuestra buena gente de carro co-op. Óyeme, visita carrocooponline.com o llama al 787-303-1000. Que te llevan el carro a tu casa. Carro nuevo, usado, al mejor interés del país. ¿Quién me queda por ahí? Próximo participante, Juan. Juan, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Juan, ¿de dónde viene? De San Juan. De San Juan. Juan, está todo el mundo cerca de llevarse los 500 dólares. Yo estoy aquí con el confeti listo. Son tuyos. Son tuyos. Si tú te llevas los 500, yo voy para allá y te voy a abrazar. Así de lejito a seis pies, pero te voy a abrazar, Juan. ¿Está bien? A la cuenta de tres. Juan, 500. Llévatelo, papá. Llévatelo. Llévatelo, papá. Llévatelo, papá. Llévatelo, papá. Llévatelo, papá. Juan, una oportunidad más, mi amigo. Viene. Nos fuimos. Y me queda una participante más. Me queda una participante más. Rosa. Rosa, Rosa. Está maravillosa. Rosa, ¿cómo está usted? Bien, bien. Rosa. Tú eres la última participante de la chancleta hoy. Se van. Yo quiero brincar contigo y alegrarme contigo aquí de los 500 dólares. ¿Qué harías con esos 500 dólares, Rosa? ¿Qué vas a hacer? Pagar. Pagar. La deuda, ¿verdad? Y los préstamos y las cosas que uno tiene que hacer para vivir, ¿verdad? Es así. Ok. Rosa, 500 dólares. ¿Estás trabajando ahora mismo, Rosa? No. Ok. Rosa, confía en ti. Mira bien y tírala, no la tires tan duro, tírala como de bombito y trata de que gire y se quede ahí en esa área negra. Con calma, 500 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Carros Coop. ¿Preparada, mi amor? Sí. Ok. ¿Estás cómoda ahí? Si me echaban para adelante, sí. ¡Uy! ¡Muy bien! ¿Me preguntaste? No, no, te digo que te sientes cómoda ahí en el sello donde está lo blanco. Ok. Mira. Echa el micrófono para el ladito. Echa el micrófono para el lado. Un poquito para el lado. Ayúdala ahí, Stephanie. Ok. Después que estés en el sello blanco, no importa. Ahí está. Eso es lo importante, que estés en el sello blanco. 500 dólares gracias a Carros Coop. Entra ahora mismo, carrocooponline.com y consigue tu carro. Mi amor, buena suerte, cuando quieras. Y ahí. Cerquita. Una oportunidad más. Una oportunidad más, mi amor. Cuando quieras. Tres, dos, uno. No pudo ser. Gracias por haber participado. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Más dinero. Esto de Puerto Rico gana. Vamos a cantar. Que la vida es sola y la es sola.